¿Te has realizado preguntas acerca de tu autoconfianza? ¿Cómo hacer para mejorarla? ¿Cuál es el secreto para permanecer sólidos en situaciones complicadas? Pues es precisamente lo que hablaremos el día de hoy. Gusto en saludarlos nuevamente, amigos de Tu Casa TV en directo. En la autoconfianza se esconde un poder que todos tenemos, que es el de creer en nosotros mismos. A lo largo de nuestro desarrollo personal, vamos puliendo nuestros defectos y virtudes. Con base a nuestra experiencia y aprendizaje, vamos moldeando el ser único y en el creer en nuestras capacidades nos ayuda a avanzar en la confianza personal. Tanto para el desarrollo de nuestra estima y tanto el crecimiento personal, existe una capacidad básica que es la de confiar en uno mismo. Si no contamos con una adecuada confianza, nos paralizamos, huimos y evitamos toda experiencia desconocida, creyendo que no seremos capaces de afrontar. ¿Qué sucede cuando tenemos una baja confianza? Lo que sucede es que minimizamos lo que podemos lograr. De esa manera, no nos atrevemos de llevar a cabo nuestros sueños e ilusiones. Nos bloqueamos ante los retos y nos asentamos en la comodidad. Limitamos así nuestras experiencias y capacidades para desarrollar. La autoconfianza se basa en la imagen que hemos creado desde niños, una autoimagen a la que vamos dando forma a la relación de las experiencias que vamos enfrentando y, por supuesto, en gran medida, a la interacción que manejamos con los demás. Entonces se preguntarán, ¿cómo se construye una buena autoconfianza y cómo enfrentarla? ¿Todas las personas podemos construirla y alimentarla? La respuesta es sí. Es posible enfrentar la autoconfianza si nos centramos en primer lugar en nuestro autoconocimiento. Cualquier persona, por muy baja autoestima que tenga, es capaz de reemplazar la imagen que tenga por otra más favorable. Para ello, es necesario estar dispuesto a envolverse en el autoconocimiento, comenzar a dar valor a los propios gustos, expectativas, motivaciones, sueños e ilusiones. Que te vayas conociendo a ti mismo en todos los aspectos te facilitará una visión única acerca de ti, donde comprobarás que no eres una persona más, eres tú, un ser único, que gozas de una personalidad, de talentos y de experiencias que nadie más tiene. Para construir tu autoconfianza, haces saber que tienes que dejar de compararte con los demás. Tan solo debes superarte a ti mismo. Cada persona tiene un ritmo y motivaciones, por lo que debes concentrarte específicamente en cómo ir avanzando en relación a ti, ir viendo lo que vas construyendo en tus posibilidades, dando pequeños pasos que te hagan avanzar. Agradece lo que tienes y la oportunidad que te ha dado la vida. Cualquier adversidad será una prueba más para que fortalezcas tu confianza. Cuando seas capaz en tu interior de comprender ello, reconocerlo y aceptarlo, entonces un modo de posibilidades se abrirán ante ti. Darás paso a la aceptación y sabrás que mereces todo lo bueno que te ocurre. Al creer en ti, ya no verás al resto de las personas como rivales. Y verás al mundo oscuro. Aumentarás la capacidad de visión gracias a que te sentirás en paz contigo mismo. Amigos de tu casa de TV en directo, si consideras que estás presentando una autoconfianza muy baja y has intentado varias alternativas y no te han funcionado, no dudes en buscarme. Juntos lograremos contar con las herramientas necesarias para que te sientas mejor y ver la vida desde otra perspectiva. Mi nombre es Rodrigo Aguirre, psicoterapeuta. Espero verlos pronto. Gracias.